... Informarle al gobernador a cargo ahora, al legislador Julio Silman, del proyecto que tenemos, digamos, de pedir el apoyo del gobierno para un proyecto de hacer, en este caso, uno de los frigoríficos de Tucumán, Fidenza, como frigorífico exportador, que Tucumán no tiene ningún frigorífico, tiene 14 frigoríficos, 14 plantas frigoríficas y ninguna está en condiciones de ser plantas exportadoras. A pesar de que la planta mía, Fidenza, ha sido una planta que ha sido la primera exportadora de la provincia y de todo el NOA, y bueno, hoy no está en condiciones, entonces necesita ciertas estructuras, y bueno, eso es lo que venía a comentar el gobernador del proyecto, y ver qué posibilidades había de que haya un apoyo de algún tipo, como alguna promoción industrial, como fue el de Santiago del Estero, para la construcción de ese frigorífico. Él lo va a conversar con el gobernador Manzur, y bueno, vamos a ver cómo me guían para presentar el proyecto, a ver qué es lo que pueda pasar.